Llevamos dos años introduciendo el waterbox aquí en España con muy buenos resultados pero a escala pequeña y hoy estamos en Alcalá de Henares con un grupo de biólogos que han hecho un taller en la Universidad de Complutente. Para probar por sí mismo el efecto y las posibilidades del waterbox. Aquí como puedes ver es un campo probablemente verde pero aquí un par de meses será desértico. Tenéis la suerte de ver el protótipo número uno del taladro que va a ser necesario para plantar esta caja. Apoya con esto en el suelo para que tenemos una buena base que se puede poner perpendicular. Con este sistema bastante sencillo podemos hacer entre 80 y 120 agujeros por hora. Cuando plantas esta planta con pocas raíces y muchas hojas, estas hojas van a evaporar más que las raíces pueden encontrar. Entonces esta planta va a quemar y para solucionar este problema toda la gente empieza a riegar. Entonces lo que yo hago es, yo planto esta planta y después yo corto esta alta planta porque la planta ahora va a esperar, va a primero empezar a hacer sus raíces. Y al momento que has encontrado suficiente agua automáticamente va a hacer una nueva brota. Lo que más me ha impresionado es la caja y el sistema de mantener el agua y eso, como él se ha fijado en lo que es la naturaleza y ha reproducido un sistema artificial. Me da más seguridad de que el árbol va a salir adelante. No solo sirve para un año sino que se puede utilizar para 10 años, entonces ya se hace una inversión no a nivel económico sino a nivel material también, que lo puedes reutilizar y también sobre todo que el uso del agua que te hace falta para mantener la vegetación que estás plantando es mínimo. Y luego ya la naturaleza se encarga de hacer el resto. Siempre he pensado que la reforestación en el suelo queda muy dañado en la estructura y con este invento no, solo que es el agujero. Y luego no hace falta un mantenimiento de riego durante años sino que la planta con la misma humedad del ambiente se mantiene, va enraizando. Me parece una solución mucho más natural que la que se está haciendo. Volver a naturalizar lo que se ha destruido no es cosa de dos días, no es de muchos años. Creo que lo primero que hay que hacer es cambiar esa mentalidad para que puedan utilizarse inventos como este, que son mucho más naturales y ayudan más a recuperar el ambiente tal como era hace mucho tiempo. La planta no se hace dependiente de la caja porque la caja lo que hace es darle solo el empujón principal. La caja no le da nutrientes ni nada. Lo único que hace es preservar la humedad que necesita la planta para crecer y hacerse fuerte en el primer año de vida, que es cuando tiene más riesgo de no enraizar correctamente. Pero una vez que ha pasado ese año de vida, la planta es autosuficiente. Ya ha encontrado el agua que necesita, ya empieza a crecer por sí misma y se puede retirar la caja. Si funciona bien, pues que va a ser una herramienta muy útil para revegetar zonas áridas. Lo que es importante que los biólogos sean aquí hoy es porque yo pienso que es necesario como educar y casi quiero usar la palabra reeducar. Porque en la escuela todos los estudiantes han aprendido a hacer un hueco, poner una planta como he dejado ver, pocos reyeses, muchas hojas. Y yo quiero demostrar a ellos que si nosotros miramos de otra manera a la naturaleza, si nosotros copiamos lo que pasa en la naturaleza, que podemos empezar a plantar otra vez en la manera original y tener resultados mucho mejor que con riesgo, pero con un costo tal vez solamente 5%. Y yo pienso ahora, con el tiempo que tenemos poco dinero en todo el mundo, también en España, es necesario que la gente, ellos quieren trabajo, pero tienen que hacer de una manera que el gobierno pueda pagar. Y esta es la manera con la naturaleza. El año pasado, en 2010, hicimos varias pruebas en diferentes comunidades, entre las cuales Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla y La Mancha. Varias pruebas también en Aragón, en el desierto de los Monegros, con excelentes resultados, Cataluña. Este año hemos empezado también en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid. Nosotros invitamos siempre a todos los ayuntamientos o autoridades que tengan interés en reforestar con este nuevo método, llamarnos y ver si podemos conseguir un proyecto en conjunto, tal como hacemos con la Unión Europea, por ejemplo, en el proyecto LIFE, los desiertos verdes, que estamos reforestando más de 55.000 árboles en 5 comunidades aquí en España, con 5 diferentes tipos de suelo, diferentes climas, diferentes alturas, para darnos realmente todos los diferentes resultados posibles y todo esto vigilar por la Universidad de Valladolid, en este caso, que nos dará, digamos, una opinión científica sobre los resultados del Wattenbox.